Se llegó a un acuerdo la semana pasada, teniendo en cuenta esta pandemia, la verdad que se dilató bastante el arreglo, fue una discusión de varios meses, diríamos. Se llegó a un acuerdo de una cifra no remunerativa para paliar estos meses, de cual se dilató la negociación, de 6.000 pesos para mayo, junio y julio, luego el 6% para el mes de agosto y el 0,5 para septiembre, 6,5 en esos dos meses, para volver a reunirse, volver a discutir el 22 de septiembre un acuerdo que vaya de octubre hasta abril. Así que estos acuerdos son circunstanciales. Son circunstanciales porque justamente nadie sabe muy bien qué va a pasar con la pandemia, cuándo se va a activar la actividad de muchas empresas otra vez, así que bueno, dejan en stand-by hasta septiembre con la ilusión de que esto pueda superarse y volver a discutir en septiembre. Como suele ocurrir con muchos gremios de orden privado, ¿las pariterias se discuten a nivel nacional? A nivel nacional, exactamente, sí. Todos lo maneja la federación. Quiere decir que ustedes están supeditados, obviamente, a los acuerdos nacionales, más allá de la buena intención de cada uno que tenga, es decir, queremos mayor incremento salariales, escapan las posibilidades de ustedes. Sin duda, sin duda que la federación lo discute en reunión y plenario con los secretarios generales de todas las provincias, pero la decisión la tienen los compañeros paritarios que van a discutir y nosotros tenemos que estar a la espera de eso. ¿Qué tipo de argumentos esgrimen, Martín, las partes patronales cuando dicen no podemos pagar tanto? ¿La caída de las ventas, la pandemia? ¿Cuáles son esas armas que uno puede decir, bueno, hasta acá llega la discusión? Y básicamente hoy en día es la pandemia. Siempre el empresario tiene por dónde escaparse, pero en este caso, bueno, la pandemia. Muchas empresas chicas, diríamos, que están muy golpeadas. La alimentación, diríamos, si bien es esencial para el Estado, hay muchas empresas que no trabajaron nunca en la pandemia, otras que están trabajando muy flojo. Y bueno, la empresa grande, como siempre, si la más chiquita no puede pagar, ellos tampoco pueden pagar y la verdad que se complica en ese sentido. Pero sí, la pandemia yo creo que ha afectado a todos los rubros. La alimentación, repito, si bien es esencial, hay un montón de empresas que no trabajaron. De hecho, la alimentación estuvo parada casi un mes con gente de vacaciones. Y bueno, y es esencial. Y recibió ayuda un mes del gobierno, el otro mes no. Y bueno, así hay un montón de empresas que directamente no trabajaron en tres o cuatro meses. Y se complica y la empresa grande tiene ese argumento. Si la más chiquita no la puede pagar, yo tampoco. Y bueno, y van atrás de eso y la verdad que se complica. Es difícil encontrar un equilibrio en esta historia, ¿no? Porque uno mire, en la generalidad de la ley, es como vos decís, hay megaempresas que trabajaron constantemente, siendo esenciales, y hay otras que siendo esenciales, no tuvieron posibilidad de vender, ni de producir. Exactamente. Hay empresas, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, una empresa, tenemos otra alimentación, que le hace los menús o las viandas a los aviones. Digamos, cuando es imposible que hayan trabajado, porque tampoco saben ni siquiera cuándo vuelve a salir un vuelo. Por eso la alimentación comprende, digamos, un abanico enorme de empresas, y bueno, y lamentablemente el gobierno nacional no ha, digamos, determinado cuáles realmente son esenciales y cuáles no. Y la verdad que en ese sentido fue muy difícil para la alimentación. ¿Y tienen esperanza de que esto se revierta, Martín? Digo que en septiembre el acuerdo, digo, es circunstancial, ¿puede ser mucho mejor? Mirá, tenemos siempre la ilusión latente, todo va a depender de esto, pero bueno, obviamente que el arreglo va a ser, este arreglo circunstancial va a ser bueno o malo, dependiendo también lo que se arregle de octubre hasta abril. Obviamente que si de octubre hasta abril no es bueno, vamos a estar con un sabor amargo, y si realmente se revierte esta situación y podemos hacer un buen arreglo, como nos tienen acostumbrados nuestros paritarios desde el 2003 en adelante, la verdad que va a ser bueno. Pero bueno, sinceramente espero que más allá de nosotros, que esta pandemia pueda pasar y toda la gente pueda volver a trabajar, y bueno, ni hablar de las víctimas que están llevando este virus, que se tendría que terminar lo antes posible. Las dos últimas. A nivel nacional hubo muchas caídas de puestos de trabajo de la industria alimenticia. Hubo, hubo muchas caídas. Por lo que te decía recién, hay muchas empresas que no trabajaron y se hace muy complicado. Lógicamente que en otro rubro debe haber muchas más caídas de puestos laborales, pero bueno, nosotros sufrimos mucho y sufrimos también en muchos sectores del país donde había empleado eventuales también por alguna temporada de lo que son las frutas o algo, en cuyo, por ejemplo, que esa gente no trabajó y bueno, que también son bajas.